¡Claidy! ¡La sensacional tarbillita! ¡Bailando! ¡Cosando arriba, arriba! ¡Levántese, levántese! ¡Echa, echa, echa! ¡Oiga, aplauso! ¿Cómo está mi querida Clady? ¡Buenas noches! Hola, hola, muy buenas noches a toda la gente linda, claro que sí. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir cantando a los lindos Santiago, ¿sí o no, chicas? ¿Hay solteras o no hay solteras esta noche? Gracias al encantador de Guaribamba estamos aquí, ¿sí o no? A seguir bailando, a seguir tomando, ¡salud, salud! ¡Vamos, maestro! Una tercera, por favor. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Con la gran marqueta! ¡A la excelencia, Perú! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡En el escenario! ¡Le vida sensacional tarbillita! ¡Y esto dice, dice! Anda diciendo que quiere aparecer, anda, 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 dice, lo que quiere describirme ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya de una tona no fuera! Anda, anda, dice, lo que quiere aparecer, anda, dice, lo que quiere describirme ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que vaya de una tona no fuera! ¿Me estarás que te voy a llorar? Que se vaya, que se vaya Que vaya alguna vez que no vuelva Pensar a mí yo voy a llorar Que se vaya, que se vaya Que se vaya alguna vez que no vuelva Que se vaya mejor Si señor, que se vaya, que se vaya Con el chupo, que se vaya Arriba, sombreros, arriba Arriba, dice lo que quiere, espárenme Arriba, habla, lo que quiere, maté a veces Que se vaya, que se vaya Que se vaya alguna vez que no vuelva Arriba, dice lo que quiere, espárenme Arriba, habla, lo que quiere, maté a veces Que se vaya, que se vaya Que vaya alguna vez que no vuelva Pensar a mí yo voy a llorar Pensar a mí yo le voy a llorar Que se vaya, que se vaya Que vaya alguna vez que no vuelva Que se vaya, que se vaya Que bonito, que bonito, que bonito Quién es el camino libre a decir Si él quiere irse que se vaya Que se va mañana, se va hoy día Para mí lo mismo es que él me deja Una más, una más Siempre es un camino libre de ti Quiere bien irse, que se vaya Pero mañana se va hoy día Para mí lo mismo es que él me deja ¡Eso! ¡San, san, Santiago! ¡San, san, Santiago! ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Que lleve! Una más, una más ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! Ya que me insistes te lo diré ¿Por qué razón no te dejé? Ya que me insistes te lo diré Porque yo te he abandonado Ya que me insistes te lo diré Ya que me insistes te lo diré Ya que me insistes te lo diré Porque yo te he abandonado ¡Ya te dicen! Pensaste, creíste Que yo te iba a rogar Y nunca aseguro que no me dejaría Pensaste, creíste Que burlarte de mi amor Te dejé por traición ¡Uno más! Pensaste, creíste Que yo te iba a rogar Y nunca aseguro que no me dejaría Pensaste, creíste Que burlarte de mi amor Te dejé por traición ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo no! ¡Quiero decir! ¡Y para pararnos! ¡Y ven a hacer la de los santos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Eso dice! ¡A ver, dale, dale! ¡Una vueltecita! 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 Ya que me hiciste Te lo diré Porque es la zona Yo te dejé Ya que me hiciste Te lo diré Porque yo te abandoné Pensaste, creíste Que yo te iba a rogar Dijiste seguro Que no me dejaría ¡Andamos! Pensaste, creíste Que burlarte de mi amor Te dejé por traición ¡Muy amada! ¿Pensaste, creíste que yo te iba a rogar? Dijiste seguro que no me dejaría Pensaste, creíste, burlarte de mi amor Me dejé por traicioner ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Qué chévere! ¡Salud, salud, salud, salud! Que no me insistas, por favor Lo otro ha terminado para siempre Pero yo tengo un nuevo amor Que me quiere y me adora ¡Qué chévere! Que no me insistas, por favor Lo otro ha terminado para siempre Pero yo tengo un nuevo amor Que me quiere y me adora ¡Epa! Mira como goza, mira como baila Mira como goza, mira como baila ¡Dale, dale, dale! Una más, una más Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos Chico Mañoso! ¡Y esto dice! Tú fuiste muy malo conmigo Tú fuiste sincero conmigo Has tenido mi sentimiento Tú has destrozado a mi corazón Tú fuiste muy malo conmigo No fuiste triste conmigo Hasta el niño me está viviendo Tú has destrozado a mi corazón Yo dije que le estoy tomando Para olvidar esto, ven Mi delito porque eres de tanto Por ser muy padre, que es muy grande Yo dije que le estoy tomando Para olvidar esto, ven Mi delito porque eres de tanto Yo dije que eres muy padre, que es muy grande Sa, sa, Santiago Sa, sa, Santiago Para las familias parecidas Para las familias Por eso que ahí está Eso Y eso dice Sombreros Arriba, sombreros Arriba Tú fuiste muy malo conmigo No fuiste triste conmigo Hasta el niño me está viviendo Tú has destrozado a mi corazón Como, como, como Tú fuiste muy malo conmigo No fuiste triste conmigo Hasta el niño me está viviendo Tú has destrozado a mi corazón Y eso dice Arriba, que le estoy tomando Para olvidar esto, ven Mi delito porque eres de tanto No fuiste muy padre, que es muy grande Una más Un romito aquí le estoy tomando Para olvidar esto, ven Mi delito porque eres de tanto No fuiste muy padre, que es muy gracia Firmación de producciones a uno Eso, Tito Y donde te liris Vamos, excelencia Perú Ayúdala Eso, 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 excelencia Perú Y esto dice Tomaré 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 Su founding y paz Que es muy gracia Esto Gracias 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 ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Feliz aniversario! ¡Encantadora de Guadalajara! ¡Bien! ¡Luzeta, arruinita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Dónde están los aplausos para Reidy! ¡Reidy, la sensacional tarmeñita! ¿Dónde está la gente de Tarma? ¡Levántame la mano la gente de Tarma! ¡Ahí está!